Llevamos el tercer día ya de carpa. La verdad que muy bien, muy contentos, con mucha concurrencia, tanto el día inaugural de la carpa, por la mañana, con la conferencia que hubo y las actividades por la tarde también. Y bueno, en este momento con clases públicas se han sumado muchos compañeros, no solamente en el espacio de la carpa, sino en el Salón Blanco de la Municipalidad, en nuestra sede gremial acá en el centro, en el Club Juan Bautista Alverde, que también nos ha prestado sus instalaciones, al aire libre, dando clases de consulta. Así que bueno, la verdad que contentos porque es un esfuerzo muy grande que están los compañeros sosteniendo. Y con la participación, por ejemplo, de integrantes del Jardín Rosarito Vera Peñalosa, también de algunos proyectos de voluntariado, de práctica. Así es, ahora esta mañana acá tenemos intervenciones artísticas, que ha habido de diferente naturaleza, ha estado la Escuela de Narradores también ayer acompañándonos en la inauguración también. Ahora con esta intervención artística de los compañeros del Rosarito Vera, del Jardín, y bueno, y las otras compañeras, la profesora Miriam Berlaffa y su equipo de trabajo. La verdad que es un espacio muy heterogéneo, muy amplio, y hemos podido alojar todas las manifestaciones que se han querido ir sumando a lo largo de estos días, y que todavía nos queda, bueno, el día de mañana. Por último, profesora, ¿tienen datos del nivel de acatamiento o de paro en la universidad? Ha sido alto el acatamiento, alrededor de un 80% hemos tenido en estos días. Así que bueno, estamos contentos realmente porque más allá de este acatamiento, se nos han ido, insisto en esto, sumando compañeros que van acompañando esta lucha y que van, digamos, ayudando a sostener algo que no es sencillo. ¡Gracias!